Ha sido un partido muy igualado, ¿cuáles son las valoraciones del partido? Creo que lo principal de valorar es el triunfo. El triunfo hace rato que no veníamos sin encontrar la victoria, así que contentos. Con eso nos quedamos. Como tú dices, un partido muy igualado, que se trabajó, que se luchó harto, sobre todo en el contacto. Así que nos vamos felices por la victoria. Se ha caracterizado porque habéis tenido unos inicios de ambas partes un poco flojos, quizás. Sí, yo creo que costó entrar en el partido, sobre todo somos dos equipos que estamos en el fondo de la tabla. Entonces sabíamos lo que estábamos ambos, estábamos peleando bastante. Entonces eso mismo hizo que fuera más forzado el compromiso. ¿Habéis sabido aprovechar bien las melés que habéis tenido a vuestro favor? Sí, sí. Trabajamos sobre eso, nos dimos cuenta que podíamos sacarle provecho. Y bueno, ahí se vio el resultado en el partido. Como tú dices, un partido contra un rival directo en la parte baja de la clasificación, ¿cómo se afronta esta victoria? Nos sube anímicamente, nos sube mucho, nos tira hacia arriba. Así que queremos seguir adelante, que nos guste esta sensación de ganar el triunfo. Pues hemos estado bien los dos equipos, disputando, siempre con pocos puntos de diferencia, pero bueno, al final los pequeños detalles marcan la diferencia. Habéis empezado muy fuertes en la primera parte, pero os habéis venido abajo muy pronto. ¿Qué crees que os ha pasado? Al final, siempre que encajas puntos, pues siempre te vienes un poco abajo, pero en realidad tienes que esforzarte más para dar puntos hacia tu equipo. En la segunda parte habéis estado mucho más fuertes, tanto en defensa como en ataque. ¿Qué os ha dicho el entrenador en el descanso para meter ese cambio tan radical? Que fuéramos agresivos y que el partido tenía que ser nuestro y que adelante. ¿Y qué le hace falta a este equipo para estar en los primeros puestos de la tabla? Pues que no le hace falta nada, lo tenemos todos. Somos un buen equipo. Fue un partido difícil al principio, creo que se nos fue abriendo al final el resultado, así que nada, me quedo con la victoria, que hace rato que no ganábamos, así que nos viene súper bien anímicamente al grupo. Y nada, seguir trabajando para esta segunda vuelta nos vaya lo mejor posible. Todos los ensayos que habéis llevado a cabo los habéis conseguido transformar además. Sí, sí, la verdad es que el pateador nuestro, Pedrito, estuvo muy fino, así que sumamos de a siete casi todos los ensayos, así que muy bien, me quedo muy tranquilo con eso. Sí que es verdad que ambas partes habéis empezado un poco flojos, incluso en la segunda parte se ha visto que Hernani ha llevado a cabo un juego muy directo. Sí, la verdad es que jugaban de todos lados, nos sorprendieron un poco porque desde su campo también salían jugando a la mano, así que había que marcarlo, estar bien arriba y bien atentos porque no patearon nunca. Así que por suerte la defensa anduvo bien, supimos controlarlo, estuvimos ordenados y se nos dio al final el resultado. ¿Habéis trabajado mucho esa defensa para este partido en concreto contra un rival directo además en la clasificación? Lo trabajamos en la semana, sabíamos que ellos jugaban de todas partes, así que nos preparamos un poco para eso y bueno, la verdad es que estuvimos ordenados como te dije recién y por suerte no nos pudieron filtrar por ninguna parte saliendo de su campo, así que me quedo tranquilo con nuestra defensa y estuvimos bien sólidos como trabajamos. Bueno, al final es un partido muy intenso, tenemos claro que 80 minutos no puedes estar al 100%, siempre vas a bajar un poco los brazos, pero bueno, lo importante es que después vuelvas a meter puntos, te vuelvas a meter en el partido y bueno, lo hemos hecho, hemos estado muy cerca mucho tiempo, pero bueno, tienes que jugar con eso y tienes que saber que no puedes estar todo el rato al 100%. ¿Y qué os ha dicho el entrenador para meter ese cambio tan radical en la segunda parte? Bueno, más allá de lo que nos haya dicho, al final nosotros éramos muy conscientes de la importancia de este partido, entonces ves un poco que se te escapa el partido y sin darte cuenta pues subes la intensidad porque obviamente quieres ganar el partido y eso, al final vas a meter puntos, vas a por el partido y la intensidad sube por sí sola por las ganas que hay por el partido. ¿Qué crees que le hace falta a este equipo para estar en los primeros puestos de la tabla? Para estar en los primeros puestos no sé, pero bueno, para estar un poco mejor al final, bueno, lo primero tenemos una plantilla bastante corta que todos los findes repetimos mucho el equipo titular y bueno, eso al final, cuando encadenas muchos partidos es cansado, ahí los demás equipos siempre tienen la plantilla más larga y luego pues nos hemos quedado sin unos pilares que teníamos el año pasado, que eran pilares que llevaban muchos años jugando, que te llevaban el equipo, que sabían gestionar un partido y nos hemos quedado con un equipo un poco joven, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero que nos falta un poco de experiencia, pero bueno, es así y nos toca a nosotros sacarlo adelante, o sea que no hay más. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.